Estoy leyendo de eso. Que a mi hijo lo pasas así justo a estar leyendo. En, 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 en... Otra media cae, mamá. No se va a ir para pasar el animalito para el barranco. Bien que pierde el control va. Ajá, o viene volo. Bien, pero lo detienes, ese chunche. Es que es limpio, lo ven atrás a la uña. ¿Enseñaste indio ya? Mira, yo lo hago así, mira como se, como se despinta. Ajá. Mira, estas son, estas son las... Estrías, las señas de la vida. ¿De dónde justitas? Bien, señales de la vida. Una que es del peine para que haga la pierna. Porque eso es una fleca de corazón. Vaya, pues. ¿Y usted tiene estrías, Xiomara? ¿Cuándo me dio A? ¿Tiene estrías? No sé bien. No, no tiene. ¿Cuándo fuimos A? Yo sí tengo. Cuando era gordita. Cuando era gordita ya adelgacé. No, pero en las piernas no tiene. Yo sí tengo. Ah, tía arriba en la nalita. En la mochelita no tiene. Pero en la pierna no. Cuando el color del piel de uno es claro, sí. Aquí no. Dicen que cuando uno está embarazado y como le crece así la gran panza. Y uno con... ¿Vos sabés por qué has tenido pancita, va? De embarazo. Eso pica. Horrible. Hay gente que se agarra así, ve. Y ella cuando yo no esté frío. Yo voy a hacer todo el embarazo para no rascarme y hasta el día... El último día va con eso. Con el peine. Pero dicen que hacerlo con el peine quedas menos rayada que con las uñas. Como las uñas. Ajá. Y como la piel está bien estirada, entonces está como muy frágil. Con medio tocarla se raja, se rompe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a hacer... Vamos a ir a buscar esa flora a las 12 de la noche, ¿verdad? A ver si la llevamos bien abierta. Primero tenemos que luchar. ¿Crees que bueno va a quedar la mesa? Ya va a ir por allá, pero él se va a perder el control. Sí. Bueno, entonces démosle pues. Me voy a poner, quiero ver. Creo que están mejor aquí porque esa piedrota le pone más emoción al... Parece sapo de volar. De allá para acá. Es muy expresiva la mujer. Pero al final ahorita tiene que ir una por una. Porque necesitamos también el... El time. De ahí lo hacen juntas. Como una coreografía. Una vez venimos a hacer aquí... Posiciones de yoga. Con los bichos. Pero usted creo que no estaba todavía. La Isa no estaba. De los primeros videos. Aquí estuvieron los bichos haciendo. Vaya démosle pues. Vaya Kari. Ahora sí señores. Dale. Dale ya. Con ustedes. Despacio. La señorita. Vanessa Esperanza Escalante. Con... Camine bien. Nunca pierde el glamour. 22 años de edad. Su color favorito es el color verde. Celeste. So. Aplauso. A la señora. Cualquier cosa llame y le enteren su número. Aplauso, aplauso para la muchacha. Vaya, van a las nalgas, pa' aplauder. Va ya van y las otras muchachas. Vaya van las otras muchachas. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Cuál es usted? Siomara, ¿qué más? Ya que el Bisomara. Vamos, Siomarilla. Ya Siomara. Esta es la señorita Giackelin Xiomara Ortiz, de 19 años de edad. Su color favorito es el color azul. Digo yo, pues no sé. Verde. Verde. Ahí está. La comida de los hombres. La comida de los hombres. Mi comida favorita es el queso. Ay, mi comida favorita es la comida mexicana. Ay, no. Bueno, a mí sí me gusta, pero no que sea mi favorita. A ver. Vamos. ¿Cómo le hace como qué? Deja esos caballitos que van a saltar carrera. Bueno, con ustedes. Gracias, señorita. Dame. Marina Isabel Aguirre. Con 22 años de edad. Su color favorito es el color rosa. Con ese río hermoso de fondo. Alguien bonito se ve ahí, va. Va, hoy presenten a la Cari. Presenten a la Cari. Tengo 23 años. Por un pelito. Evelyn Karina García. Evelyn Karina Escalante. O García. García Escalante. Por un pelito. Bueno. Tengo 23 años. Mi color favorito es el día. Va, va la Isa. Isa te va a presentar. Y ahora presentamos a... Karina. Evelyn Karina. Y ahora presentamos a Cari Escalante Bello. Eh. De bello. Mi color favorito es el negro. Y le encanta mucho. Eso. El negro. Me encanta mucho el negro. Para ver. Me quiero y le encanta mucho. Póngase aquí si el río se ve bien bonito de fondo. Y ahora la vamos a tirar de cantidad. De las fiestas patronales. Vamos a tirar de cantidad. Aquí se puede tomar fotos. Sí, va. ¿No se las tomó con eso? Sí, el modelaje las cuatro. Sí, ahorita. Ojalá les toman la foto. Yo era de sonreír. Y no tome. No está tomando la foto. Y boomerang. Vamos a hacer bien. Póngase, pues. ¿Chivas quedan? Sí. Pero no sé si la posición de ustedes es la mejor. Bueno, hagan la pasarela entonces en todas. Veo y no la foto. Aquí, aquí, aquí. Con este, con este, con este. Ahí está. Vamos a dar cinco pasos. Cinco pasos, un agachón. Cinco pasos, otro agachón. Cinco pasos, una vuelta. Dos, tres, cuatro. Cuatro pasos, quizás. ¿Todas juntas? Sí, todas juntas. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Mejor hablaremos de los cuatro pasos, la vuelta y seguimos la coordinación, ¿no? ¿Cómo se va a contar? Coordinación. Y pase. Pásele. Hola. Que le vaya bien. Uno, dos, cuatro pasos. Y pasos no muy largos, o sea, el mismo largo el paso de todas, ¿no? No voy a pegar uno el gran pasote y el otro chiquito. Va. Dos, tres. Muy rápido, le hacen esta vista. Le hace. La cari no le hizo. No, esta carina. Esta carina meca. No, porque no la voy a poder agarrar. No, esta carina. coronación a la coronación no todas son ganadoras todas son reinas todos somos la niña reina está en la bolita no habrá una flor por ahí a cortar el qué ahí están ahí se le ve ahí están ahí los periquitos ahí está ahí le quedó muestra en su flor ahí está aplausos para las muchachas es que uno hay que aplaudirse solo si los suscriptores bravo 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 bueno ahora vamos a hacer una dinámica algo turbia va el de la del agua y la de la harina así es que prepárense para reírse hoy si se van a reír como que es un pancito polveado como pan francés bueno entonces si nos vamos a despedir de este y nos vamos a ver en el próximo bendiciones para todos cuídense adiós adiós bye 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 bye